Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Música Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace, aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años O hace veinticinco años O hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Música Pues hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Música 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 Música